Hola rojos, no van a creer lo que dijo Carlos Alcaraz, exjugador de Racing, en una entrevista reciente, si sos un verdadero hincha de Independiente, como yo, tenés que anotarte ahora mismo para seguir de cerca las emociones de los partidos y apoyar a nuestro equipo. Carlos Alcaraz sobre sus dichos contra Independiente, yo respondí con total sinceridad. Pongo los colores por delante. El exjugador de Racing habló mano a mano en Líbero y ratificó sus palabras con respecto a la situación actual del Rojo. Carlos Alcaraz habló esta tarde mano a mano en Líbero. El mediocampista del Southampton justificó sus dichos contra Independiente, recordó el fatídico partido frente a River por la última fecha del campeonato pasado y comparó los métodos de entrenamiento de Fernando Gago en Racing y la Premier League. Sus dichos sobre la situación actual de Independiente. En el día de ayer Alcaraz disparó en contra del Rojo en Sports Radio, si es por mí que Independiente se vaya a la B. Sus deudas no son problema mío. Hoy, ratificó sus palabras y agregó, a mí me hicieron una pregunta y yo respondí con total sinceridad. Sé que a algún hincha o algún jugador le pudo haber molestado. La rivalidad contra Independiente es muy grande, yo creo que si fuese al revés los hinchas o algún jugador de Independiente dirían lo mismo o peor. Yo pongo los colores primero. Si a Racing le va bien lo demás vaya y pase.